Reflexión del Evangelio según San Mateo capítulo 9 por el Papa Francisco Al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió, y estando en la casa sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que vuestro amo come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Palabra de Dios. Reflexión del Papa Francisco Ser cristiano es una gran cosa, hermosa. Nosotros somos quienes nos alejamos de nosotros y queremos permanecer a medio camino, porque eso es muy difícil. Y negociar con el Señor diciendo, Señor, no, solo hasta aquí. Pero el Señor es paciente, el Señor sabe cómo tolerar las cosas. Es paciente, no se espera. Pero nos falta generosidad, no a Él. Él siempre te lleva de lo más bajo a lo más alto. Así lo hizo con Mateo y lo hizo con todos nosotros y lo seguirá haciendo. Oración Señor, no viniste a llamar a los que se tienen por justos o por santos, sino a los humildes que se reconocen imperfectos y pecadores. Jesús, te lo ruego, ayúdame a ser auténticamente humilde. Dad gracias al Señor porque es bueno. Salmo 105 10 2 ¿Y cómo va? ¿No viene?